Es trecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo El amarado mi propio destino Le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me lo vi Y escuchen lo que dicen esas palabras, oiga Yo nunca tuve el cariño de mis padres Mis pobres viejos trabajaban tanto Que no había tiempo para eso Yo fui a la escuela, yo aprendí de grande Las letras cuentan cuando se tiene hambre Y hay quien te dé la mano cuando tienes de gajo Y es por eso que vuelvo a este pueblo La vida me trató tan mal Y esta es mi gente que por nada dejo No me importa que volviera yo a sufrir igual Hoy nomás Soy cabal y sincero les digo El amarado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me lo vi Y así es la vida, oiga Y arre porque nos alcanza